Hola, bienvenidos a una nueva edición de Soexo al Día, un espacio creado por y para todas las familias de Soexo, en donde estamos más conectados y te enterarás de mucha información útil. Soy Miguel More y agárrate que comenzamos. Abrimos el noticiero de esta semana en La Oroya, con excelentes noticias en seguridad. Para conocer más de ello, nos enlazamos con Pedro González y Joe La Torre, quienes nos brindarán mayor detalle de la iniciativa que se está realizando en Pan American Silver. Hola Miguel, gracias por el paso. Mi nombre es Pedro González, actualmente el administrador de la Operación Argentum de Pan American Silver. Te presento a mi compañero. Gracias Pedro. Hola Miguel, mi nombre es Joe La Torre Sumaeta, soy el chefe de la Operación Argentum. En la Operación Argentum estamos haciendo la campaña de cuidado de manos, juntamente con nuestro cliente Pan American Silver. Con esta campaña queremos interiorizar a todos nuestros colaboradores, que si protegemos nuestras manos en el trabajo, estas manos protegerán a nuestras familias que nos esperan en casa. Por eso decimos, manos que protege, manos que protege. Saludos. Felicitaciones, familia Suexo. Estamos muy orgullosos de que el equipo renueve todos los días su compromiso con la seguridad. Sigan así, vamos por más. Y porque nuestro espíritu de progreso sigue creciendo, ahora conversamos acerca de los emprendimientos. Para ello nos enlazamos con Estela Morales, quien nos contará más de su experiencia en Mercado Caico, una gran iniciativa que nos permite apoyar a los proyectos personales de la familia Suexo. Adelante Estela. Gracias Miguel por el pase. Hola amigos, hola amigas. En mi experiencia, participar de Mercado Caico significó tener la gran oportunidad de presentarles mi emprendimiento a toda la gran familia de Suexo. Darme a conocer y ganar también experiencia en presentaciones en vivo. Conocí de otros emprendedores tan creativos que ofrecían productos y servicios con detalles que los hacían únicos. Cada emprendimiento, en el cual reflejaban su pasión, su motivación y el impulso por emprender. Gracias a esta iniciativa, algunos compañeros me contactaron para comentarme que querían llevarse alguno de mis terrarios. Es por ello que Mercado Caico es nuestra gran oportunidad para que emprendedores y emprendedoras podamos exponer mejor nuestros productos y llegar así a más personas. Los invito a todos y a todas en mostrar sus proyectos. Ya lo saben, familia Suexo, a seguir haciendo realidad sus sueños. Si conoces a un compañero o compañera que tenga un emprendimiento, anímalo a contactarse al número que aparece en pantalla 924-557-025 para que pueda potenciar sus ventas de la mano de Mercado Caico. Y ahora nos vamos directamente a Moquegua con Rocío Magariño para conocer más detalles de las conferencias nutricionales dirigidas a las lideresas de comedores populares. Adelante. Hola a todos y todas. Les comento que desde el mes de julio iniciamos con las conferencias nutricionales en la ciudad de Moquegua. Este proyecto es parte del plan social que venimos trabajando con nuestro cliente Angloamérica Keyabeco y en alianza con la Municipalidad de Moquegua. Los beneficiarios son las líderes de comedores populares, vasos de leche y en este mes incluimos también al Hogar de Ancianos, el Hogar Belén de Niños y el Comedor de la Beneficencia Pública. A la fecha ya se han capacitado a más de 120 cocineras líderes de estas organizaciones sociales y beneficencias. Ellas están fortaleciendo sus capacidades para preparar menús ricos, variados, inocuos y nutritivos para una gran comunidad de personas vulnerables, como son los niños, las gestantes, los adultos mayores y personas con alguna enfermedad. Así estamos contribuyendo a la lucha contra el hambre y la malnutrición. Excelentes noticias la que seguimos recibiendo. Qué orgullo saber que seguimos contribuyendo a la lucha contra la anemia y la desnutrición en comunidades vulnerables. Sin duda, vamos con todo. No hay tiempo para más. Quiero agradecer a quienes nos acompañaron en esta edición y a ustedes que nos están viendo desde las redes. Gracias. Muchas gracias, familias Odexo, por seguir dándolo todo. Nos reencontramos en nuestra próxima edición. Somos Odexo al día, el informativo que nos acerca, porque juntos podemos todo. Chau.